Bienvenidos amigos de Vive Nets, este es un nuevo segmento Vive Bailando. Mi nombre es Boris y estamos aquí en la Academia Moura Dancer. Estoy aquí con los dancers Rudy, Getza, Alexis y Hannah. Y el ritmo de esta semana es Reggaeton. Que tenemos una divertida rutina para que te ejercites, así que ya sabes. Bueno mi gente, esta semana vamos a trabajar piernas y abdomen. El primer paso es el siguiente. Vamos a hacer un salto y nos vamos a tocar las rodillas. Luego, agarramos el brazo derecho y contraigo el abdomen. Brazo izquierdo y contraigo el abdomen. Seguimos bailando y ejercitándonos. Seguimos con la rutina. Ahora vamos a trabajar el abdomen. Contraemos el abdomen y los brazos. Hacemos este movimiento. Como si estuviéramos cerrando. Siguiente paso. Ahora vamos a trabajar las piernas en el área del cuádrito. Vamos con el siguiente paso. Es un paso cardio. Es un paso para acelerar la posición. Este paso es izquierdo. Derecho. Izquierdo. Izquierdo. Siguiente paso. Este paso vamos a trabajar la cintura. Nos ponemos la mano aquí. Como si estuviéramos agarrándonos el pantalón. Con el pie derecho. Hacemos esto. Piso. Piso. Y hacemos un meneo. Aquí con el brazo derecho. Meneo. Meneo. Último paso, mi gente. En este paso vamos a trabajar todas las piernas. Es una especie de sentadilla. 1, 2, 3. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera. ¿Qué va a hacer? La precaución que llegaron los perros salvajes. No nos comprende lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera. Ya no. Móvense el bellaqueo. Suena el rap pa pam pam. Si te portas mal te voy a dar pam pam. Tú abusas con ese remeneo. Va a tumbar la casa. Se nota que eres una amenaza. Aplausos. Pa' que. Sumba mami. Suéltate. Música. 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 Música.